que transa banda nos encontramos aquí en monster garage este en una en una en un golf más bien dicho en un golf de un cliente le vamos a separar unas líneas de twitter y de bocinas pero hago este vídeo más que nada para la banda que que se anda enseñando yo no sé qué chingado les pasa la banda te lo voy a explicar cómo está aquí el pedo aquí tenemos líneas de bocinas tenemos las frontales que vienen siendo estas estas estaban aquí el amplificador y ahorita las acabo de cortar tenemos estas que son las de atrás son cables diferentes este diferente calibre aquí lo botan a lo curioso de este vídeo que les voy a mostrar es que el cliente en este caso nosotros no lo hicimos pero ve por ejemplo estos cables que vienen aquí al ampli dice bueno pues ahí está pero uno lo sigue esos cables vienen siendo estos que están aquí dicen no hasta vienen cintadito vienen cinchaditos bien a toda madre pero aquí o que pasa aquí están unidos chinga chinga no mames los unieron qué pedo en vez de cambiarlos por los unen bueno de aquí para allá pues son estos de aquí para adelante es este color son las líneas frontales les recuerdo y aquí arriba salen estos son los mismos estos rojos se convierten en azules luego se convierten en en transparentes dicen ah chinga chinga o como que le pusieron pura pedacera no sé qué show banda no se pasen de riata hagan las cosas bien gasten el pinche cable échenle cinco pesos más de cable por favor no hagan mamadas ya está pues un solazo nomás para comentar esas pinches cosas que de repente el cliente no ve cuando se las instalan pero ahí están están instaladas en su carro ya está pues bandita échele chingazos y banda que instala por favor no hagan mamadas no hagan mamadas se les dice su amigo jiman recuerde compañeros nos vemos para la próxima monster garage suelta al monstruo que hay en ti vaya a verga jaja 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 jaja